¡Juana Molina! ¡Adelante! Y si querías conmigo, perdíme salvo. Cambiás como flor de mí. Ya viene el personaje cambiando. ¡Qué sé, linda! ¿Cómo está Rosa? Rosa está muy bien. Rosa está con Jessica, que la cuida un montón. Muy bien. Y están todos muy felices de estar ahí con Rosa. Le mandamos un beso a Rosa. Y a todas las que la acompañan. Muy bien. Yo voy para allá. Sí, vamos a tu lugar, yo al mío, Caro al suyo. Está como medio lejos, ¿no? Nos quedó lejos. Sí, acerquémonos. Acerquémonos al fogón. Ahí está. Porque hoy viene un gaitero. ¡No! Yo nunca estuve con un gaitero profesional. Al final del programa vamos a tener un show de gaita. Me encanta la gaita. Pero no sabés, ¿eh? No, no sé. No, no sé. Vamos a estar listo. Dos horas va a durar esto. Bueno, necesitabas un programa largo, me dijiste. Sí, me dijeron hoy es un sol para Julián. Vean. Hasta la una hay que estar. La otra una de la mañana. Está bien. Perfecto. Qué fuerte. Bueno, ¿cómo estás, Juana? Bien. Sí, muy bien, sí. Tenía miedo de nuestro encuentro, nuestro reencuentro. ¿Por qué? Porque no lo vimos nunca más. Pero ¿qué? Si no pasó nada. Por eso, no pasó nada. Yo te mandé un beso por Instagram y no me lo contestaste, me hizo mal. Pero no lo debí haber visto. Pero yo para mí lo vio y dijo, a este no le digo nada. Me bloqueó. ¿Vos ves los mensajes? Lo mío no. A veces no, claro. Los de la J no veo nada. Nada, los de la J no. No le veo menos. Vos olvidate, si ya está cerca de la Z. ¿Para qué? No, mi amor. Vos no te llamaban nunca para pasar al frente, ¿no? Sí. ¿Sí? Porque empezaban a veces empezaban un lichaje. Abajo, únicamente. Cuando quería despistar, wey. Sí, sí, sí. Bueno, ahora vamos a empezar con todos los artistas que traemos a hacer un recorrido de la carrera de esta mujer. ¡Ulalá! Extensa carrera. Pero, ¿cómo le va? Buenas noches, ¿cómo le va, Karin? Muy buenas noches, muy bien, muy bien. Está en la radio ahora con Cococini. Sí, sí. Me está levantando temprano. Está feliz de la vida. Muy feliz. Lo que me gusta madrugar. Las cosas que está diciendo últimamente, Karin. Últimamente, sí. Cualquier cosa que diga no se usa de mi contra. Damos la bienvenida a Juana. Estoy muy contenta de que esté Juana acá con nosotros. Vamos a empezar por el año 89. Vamos a ir al éxito de la noticia rebelde donde ahí se empezaba a ver el humor de Juana Molina con distintos personajes. La vamos a ver acompañada junto a Carlos Abrevaya. Quiero ver la cara de Juana todo el programa. Quiero ver qué eligieron. Quiero ver qué eligieron. Junto a Carlos Abrevaya y al granador Focastelo. Mirá. Está con nosotros Estevi Grasas. Amigo, no. Hace cualquier cosa. Es una persona suelta. Se rasca como si fuese un perro. Estevi, vos, digamos, haces algún tipo de baños en especial, digamos, ducha escocesa, finlandés. Yo hago un tipo de baño que es el baño de inmersión. Ah, qué novedoso. ¿Hasta dónde te inmersas? Sí, depende, porque si te sentás te inmersas hasta acá. Si te acostás te inmersas hasta acá. ¿Cuándo va a empezar a bajar el dólar? Yo he marcado aquí a los 19 grados y 11 minutos de cáncer una influencia clara de Capricornio en influencia con Saturno y oposición a Neptuno. Si quiere cortar... ¿Cómo no? A ver si... Por favor, si la cámara puede tomar que corta. Ahí está, para que no queden dudas, porque hay gente que dice... Pero no, lo vuelve a poner como estaba. Sí, pero está bien. Entonces vemos, sacamos una primera carta, que es un 5. Ah, mire, aquí se confirma todo perfectamente. Este podría ser que 12. O sea que podríamos dejar muy claro que el dólar podría bajar, ¿sí? Sí, sí. Entre en mayo y erigemos. ¿Qué te acordás de eso? De eso que vivimos... Todo. ¿Todo? Sí. Pero ¿cómo llegaste? ¿Cómo te convocaron? Claro, ¿cómo llegaste la experiencia esa? Nos gusta eso. No, convocaron cero. Te colaste, ¿qué hiciste? Se metió en el estudio. Sí, sí, así fue. Yo tenía... Había hecho con mi tío, que era publicista, habíamos hecho... Él sí me había convocado para que yo hiciera de mujer de Roberto Pettinato en una serie que nunca salió, que se iba a llamar Super Argento. Pero ficción era. Sí, Super Argento, donde él era un superhéroe argentino, con lo que eso significa, y yo mientras me quedaba en la casa haciendo no sé sabe qué. Entonces, con un amigo, Martín Larumbe, me dijo, ¿por qué no haces esos personajes, esos que vos haces? Esas pavaditas. Esas pavaditas. Como que ella se queda en la casa y que tiene... Ah, sí, porque era un plomo lo que yo tenía que hacer. Era realmente nada. Era, hola, chau. La mesa está servida prácticamente. Claro. Y... Che, esto, ¿qué onda? Está perfecto. Está saliendo... Somos trending topic, estamos liderando la franca, Sí, sí, sí. No toques nada. No toques nada. Yo juré que no iba a usar nunca uno de estos. No, no lo estás usando. Ah, ¿no? No, no, no. Bueno, me quedo tranquila. Entonces, bueno, nunca pasó nada con ese piloto. Se hizo el programa piloto. Pero sí empezaste a hacer eso. Pero yo ahí había grabado cinco personajes. Perfecto. O sea, que el tipo cada vez que volvía tenía una mujer diferente. No, no, no. Ni salió. Ni salía nada. Pero alguien te vio, yo me metía en un cuarto y decía, cuando él se iba, porque como yo grabé todas las partes sin él, claro, claro. Entonces había que inventar todo. Claro, no importa que no salió. Se grabó en la casa de mi tía y entonces yo en un momento, no me acuerdo de dónde venía, decía, y ahora con ustedes, Juana y sus hermanas. Y abrió una puerta y aparecía una conductora de televisión de la tarde, típica de la época, porque hay que tener en cuenta la época en que se fue hecho esto, ¿no? Claro, claro. Siglo pasado. Y bueno, son muchos los años que han pasado y bueno, las cosas eran diferentes en ese entonces. Así que, bueno, tenía eso que quedó. Pero ya el título... Pero el título... El título ya estaba. Entonces, un día, yo me quería ir a vivir sola, quería... Estaban faltando unos pesos. Sí, crecer. Estaban faltando unos pesos, pero yo quería, básicamente, estudiar mucho la guitarra y tener muchas horas para estudiar la viola. Entonces, yo pensaba, ¿qué puedo hacer que me dé plata para ganar bastante y tener tiempo libre? Claro. Televisión. Mirá vos. Porque en ese momento la tele garpaba. Sí, sí, sí. Sí. Y ahora no sé, no les voy a preguntar. No era poco tiempo, pero bueno. No, claro. Claro. No, entonces, sí era poco tiempo y ahora vas a ver por qué. Porque, dije, a ver qué programa, me acordé del cassette que yo tenía ese pedacito, ¿no? De grabación. De grabación, que eran cinco, seis minutos. Entonces, me hice una copia de ese pedacito. Era como un reel de ahora, pero de la época. Claro, un reel de la época, en un VHS. TDK90. Sí. Y entonces, ahí, empecé a ver televisión, a ver a dónde... A dónde invocaba ese cassette. A dónde invocaba ese cassette. Y vi la noticia rebelde y dije acá. Y ahí fuiste. Y ahí fui. Pero después, ¿fuiste a dónde, Karin? Después de la novicia rebelde llegó en el año 90 el mundo de Antonio Gazaya. Juana Morina formó parte de este gran elenco de estrellas en este programa de humor junto a Antonio Gazaya. Estaban Norma Pons, Adriana Eisenberg, Atilio Veronelli. Vamos a ver algunos de esos personajes. Esto vendría a ser como un pijama. Un palazo. Un palazo. Es ropa muy divertida. ¿Cuántas vueltas dio? Mi marido me dice, nena, si vos seguís patinando así, te van a salir piernas de futbolista. Exactamente. Pero yo te voy a que hablar, te voy a arrancar los pelos de a uno, Nelly, ¿eh? Nelly, ¿cuántas vueltas dio? Le estoy preguntando, Nelly. Ay, no sé, Martina, si me pregunto todo el tiempo si vas dando media, yo me desconcentro, Martina. No, te desconcentrares. Mi marido me dice, Max, más que exigente, esa mujer es un verdugo. Es un verdugo. Mirá, vos sabés qué te voy a hacer, te voy a arrancar hasta los pelos de las piernas. Y no el jodeme en la mano. Y no el jodeme en la mano. Marta, ¿no lo viste, doctor? Que, doctor, bueno, vení, que esto está rebueno. Ay, Dios, ya estás dopada otra vez, Marta. No podés estar todo el día drogándote con el éter de los enfermos. Después se termina la terapia, vení. Tomate un cafecito. No, no, no. Tomate un cafecito. Ay, Dios, pues. Ay, se sigue dando. A lo mejor que le tenemos que dar al enfermo, ahora le tenemos que dar la anestesia, nena. ¿Y si le das al enfermo? No, no, nena, no, no. Que yo tengo que trabajar. No, no, no. Sos viciosas. Dame un poquito. No te podés dormir ahí arriba, Marta. No te quedes dormida. Despertate. Despertate, mamá. No, pársame, durmío. Qué bueno. Qué bueno, qué divertida. ¿Y ahí cómo llegás? Bueno, todavía no había llegado a la noticia rebelde porque llevé el casete y nunca me dieron bola. Ah. No, hasta que un día, sí, un día me encontré con Castelo en un... ¿Te vas de Shams? Sí. El club de jazz. Sí. Entonces, estaba... Y me vio mi hijo Hola, che, no volviste más. Y yo estaba enojadísima. Estaba enojadísima. No viste ni ril. No, porque yo ya había... Me habían ido a ir... Me habían hecho ir muchas veces. Me decían, ay, no lo vimos, no lo vimos. Ay, la amansadora. Y me dijo, no, no, vení. No, te juro que lo voy a ver venida semana que viene. Yo te juro. No viniste más. Y ahí... Lo vio. Sí. Ahí lo vio. Y después ahí me vio Gazaya en el programa. Y entonces me llamó Gazaya. Ah, no, y lo que te decía que era espectacular. Era que yo trabajaba los lunes en la Noticia Rebelde y cobraba como si trabajara todos los días porque... Porque iba saliendo... Claro. Y ahí agarré la guitarra. Y ahí, 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 sí. Por eso era poco el tiempo. Por eso te digo, me salió redondísimo el asunto. Pero ahí me llamó Gazaya y yo me morí de amor, de entusiasmo, todo. Empecé a trabajar con él y ahí ya los días, ahí sí se empezó a complicar. Y era más cara horaria. Ahí ya, sí. La viola había que dejarla un ratito en casa. No, la dejé sin darme cuenta. Y claro. Cuando me di cuenta fue cuando ya estaba embarazada y tuve que hacer reposo en pleno, Juan y sus hermanas. Y ahí dije, ¿qué estoy haciendo? Esto no era mi destino. No era, el plan. No era el plan. Esto no era lo que yo quería. Pero como ya había salido el título, no sé si lo habrá registrado o no, o se lo chorearon. Pero vamos a ver ahora, ¿no, Karin? Sí. ¿Qué vamos a ver? Vamos a ir a ver Juana y sus hermanas. Claro. Llegó el momento. Vamos a compartir algunas escenas de todos esos personajes, ese universo maravilloso que creó Juana Molina. Yo me reí. Y además, se daba el gusto de tener invitados de la talla de Mercedes Sosa y León Gieco. Mira. Yo sola sé lo que me pasa. Estaba contigo de una cantante espectacular que realmente ha impuesto su estilo de tango, un tango maravilloso. Patricia Sosa. Un aplauso, Pato. ¿Cómo estás, Pato? No me llamo, Pato. Yo me llamo Mercedes, perdóname. ¿Mercedes? Patricia es la que canta. ¿Vos sos Mercedes Sosa? ¿Rota, rota? Sí, sí. Ay, disculpame. Lo que pasa es que no te sema rubia. ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿Esto? ¿Cómo te va? Bien, bien. ¿Qué estás haciendo? Ya que estamos viendo. ¿Qué estás haciendo? Tipo, así tratando de sacar la canción y tal, todo el tiempo. ¿Viste que, ¿viste cuando le dices con el red que haces así? Al... 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 Ah, ese bueno. No te sale ese. No, pues tipo, chiste así, ¿no? Tipo, bueno, espera que te muestro con algo, con la guitarra. Tipo, ahora tú, ¿sabe? ¿Viste esta parte que es así? ¿Esa que es así? Ah, 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 ah. ¡Imposible! ¿Qué no haces? Ah, a ver, ese, ese. Esa. Esa. Ay, ¿cuál es fe? ¿Lo puedo creer? Perdóname, estoy re perdida. Espectacular. Es parada mental. No, es un polverski, psicóloga, ¿cierto? Tú también. Alucinante. Espectacular, realmente. Ahora que tenemos un poco, ¿de qué vamos a hablar hoy? Bueno, mirá, podríamos decir que lo que vamos a ver son unas escenas de seducción, pero decimos, ¿qué decimos? Ay, no sé, a mí no me preguntes, please, porque hoy no es mi día. Yo solo sé lo que me pasa. Ay, Dios. ¿Con qué ojos mirás este pasado? Con ojos piadosos. No, me gustaban, me gustan algunas cosas todavía. Lo que pasa es que, bueno, los años que pasaron ¿no? Hace como que todo se vea realmente de otra época. mirá, siempre que viene acá gente y vemos cosas del humor de antes, ya no se puede hacer nada. No, pero esto sí. Esto sí, Pero el estilo de humor tuyo. Más o menos, No, no, pero tu estilo de humor, no. No, no, yo hice, tuve la oportunidad de... Sí, te escucho. de hacer un doblaje en vivo en una película en Nueva York. No. Y había una parte donde había chinos y yo empecé a hacer como de chino inventado. Uy, se armó el lío. No, casi te... ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿De dónde baja la visa? Más o menos, más o menos. Bueno, pero por ahí no era el lugar ese para ser falso chino. No, no era la época. Claro. Por eso te digo. De hacerte la graciosa, no era el contexto. No, es que no, las gracias, viste, que ahora está difícil. Sí, no, no, está muy difícil. Pero ahí yo veo, por lo que me acuerdo de haber vivido y por lo que veo, es un humor... Sano. Ni te dan ganas de reírte casi. Ni de... No. Es tan sano que no te hace reír. Así la tratas, ¿cómo quieres que la trate ella después? Nos reímos, Ay, tengo miedo, tengo miedo cuando venga, lo bien que hace de tener miedo. Pero en serio te digo, no hay lugares para hacer humor. No hay programas, antes, hiperhumor, matrimonio y algo mal, la tuerca, no toca botón. Había programas de humor, de sketch, no hay más. No, pero esto no tenía nada que ver con eso. No, no, pero igual, no hay ni eso ni nada. La gente se ríe en las plataformas con las redes por ahí, no con programas de humor. Con algo muy cortito y que no dure más de siete segundos que fue ya, no te quedas sin el tiempo. no. O sea que esta nota ya se fue ya la testa. ¿Por qué nuestro target de público banca todo de los ochenta? Supongo que te habrán ofrecido y si no te lo ofrezco yo en este momento. No, pero ¿no te dan ganas de volver a hacer humor de este estilo? Con la frente, marchita. Tiene que volver Rojas, te pido por favor. Rojas quedó muy mal. Bueno, cuando vuelva lo llamo. No, pero más allá del elenco. Pero los personajes volviste a hacerlos para promocionar tus espectáculos. Es que los personajes siempre los hago, lo que pasa es que no me pongo toda la parafernalia encima, pero ellos viven en mí todavía. sabemos. Claro, claro. Nunca me voy a olvidar un día el director Eduardo Macitelli de Canal 13. Señor. Dice, bueno, es ventana, entonces se levanta, va al otro decorado y ya le dice, es ventana, no camina. Y Macitelli dice, ¿cómo no camina? Y yo me entero ahora que no camina. Es ventana, no camina, está siempre sentada y me... ¿Cómo hago ahora para la puesta en escena? Eso sí que no me acuerdo. Yo me acuerdo para ti, eran 23 páginas. Ventana no camina y no caminaba, no había manera. No, no, muy gracioso. Es que me imagino diciendo ese tipo de cosas. No, no, es que no caminas, ventana. No, no caminas, no la empujas porque no caminas. No, no, no. No, es que vos tenías delineado perfectamente los personajes, no era que iban surgiendo y decían, bueno, ahora camina, no, no, no caminaba. No, no, no camina. ¿Y cómo viviste toda esa vorágine que te hizo dejar la viola, digamos y meterte más en la actriz? Es que lo vi, fue un, un, una estrella fugaz porque realmente nunca me di cuenta ni del tiempo que estaba pasando ni de todo lo que estábamos haciendo. Íbamos y hacía, 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 y el tiempo, y de golpe me pasó esto que hice hace un ratito que me quedé embarazada y bueno, tuve unos problemas y me tuve que hacer reposo si no lo quería perder. Y ahí en el reposo dije... Tomaste conciencia. ¿Te sirvió para parar? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Y la guitarra... Y nada, ¿qué hubiera visto? Entonces ahí me puse a escuchar cassettes de cosas que había compuesto mucho antes del programa. Sé lo original es volver al origen y vos volviste al origen. ¿Viste? Ahí está. Ese es mi próximo libro que va a llamar así. Bueno, vamos a ver a un gran actor argentino. Sí. Karin. Vamos a ir a ver en este fragmento algunas escenas en las que Juana Molina comparte la pantalla. Bueno, estamos acordes a los ochenta. Fragmento. Al gran actor Julian Weich lo vamos a ver con la detective Coya, lo vamos a ver también entrevistado por Marcela Balsam y por último lo vamos a ver al gran Rojas junto al personaje Lulu. Mira. Este miércoles a las veintidós horas no deje de ver un nuevo capítulo de Coya las detectives distintas con la actuación estelar de Anselmo Ríos como El Sospechoso. ¿Qué hacían la noche del veinticinco de junio a la noche? Dormía. Está bien. Estamos acá con Fabián 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 Spinacci futbolista y te sacamos prácticamente del vestuario ¿no es cierto? Sí, bueno ante todo buenas noches estoy muy contento de estar aquí. Él cuando lo fuimos a buscar la producción estaba profundamente cansado te digo porque fui yo la que lo fui a buscar y lo de los chicos del vestuario realmente alucinante. Lo tuyo lo tuyo también alucinante me encantó me encantó bueno muchas gracias bueno fue una pelota aérea que vino de la tierra al izquierdo la paró Rocino con el pecho le pego derecho entra justo en el ángulo superficial y la dejo en la red ¿cómo fue el gol? Justamente recientemente lo acabo de decir o sea ¿el gol lo contaste recién? Sí Bueno pero yo no se lo había preguntado Mi nombre es Lulú Lulú Yo lo único que quiero Lulú es Tu corazón Lo que nos divertíamos lo que nos divertíamos Yo se reía un poco en el personaje Yo me río todo el tiempo Yo me río cuando no corresponde inclusive No, pero la pasamos bien grabando Pero sí, claro por eso te digo que el tiempo pasó volando no hubo no hubo momentos ni de reflexión porque aparte los veranos hacíamos temporada y esas cosas entonces era como todo una Muy seguido Mucho, mucho, mucho un aborígene Un aborígene Bueno Escuchame y cuando recapitulaste dijiste vuelvo a la música Sí ¿Qué pasó? ¿Por dónde arrancaste? Porque era como retomar Arranqué 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 por escuchar cassettes Claro porque estaba con reposo Tenías tiempo Tenías mucho tiempo Entonces empecé a escuchar muchos cassettes que se llamaban todos prácticamente igual que se llamaban Inventos Demo 1 Demo 2 Demo 3 Inventos 2 Inventos 2 Inventos 3 Y bueno y ahí grababa por ejemplo si me copaba mucho con un par de acordes me quedaba todo el cassette me daba cuenta que estaba muy copada porque de golpe ¡plac! saltaba el cassette que se había terminado 90 minutos con el acorde 45 Sí Claro Había que dar la vuelta Este Bueno empecé con eso y empecé a decir ¡Ah! Estas canciones lindas ¡Ah! Esta la podría terminar ¡Ah! Esta la podría dar una letra ¡Ah! Este no sé qué y así fue como empecé a ¿Me voy a sacar este modón? Sí Puedes sacártelo Acá ¿Yo rompo la simetría demasiado? No No Esto es tan simétrico es irrompible este programa Sí No lo pudimos romper nosotros ¿Quién lo va a romper ahora? Es que además si hay algo que no tiene simetría Claro Yo veo que estamos Mirá Vos estás en el centro más centro Mirá Hay una cruz Una cruz Sí La cruz es esta Mirá Cómo la llevo Mucho Feng Shui hay acá No se nota pero hay mucho Feng Shui Sí Es lo que estoy diciendo Sí Sí ¿Y en quién te apoyaste para arrancar? O sea ¿A quién buscaste? Dijiste Che Quiero ir para acá Y a mí en ese momento me gustaba mucho un disco de Gustavo Santaolalla que se llamaba Santaolalla y entonces dije ¿Le voy a llamar a él? Claro Yo no me ando con chiquitas Antes Antes No No me acuerdo cuando fue Mucho antes Creo que antes de hacer los programas de televisión y todo yo me enteré Esperá Esperá Antes Antes ¿Cuándo se separó Tarantini? ¿Zumo? Sí No sé ¿80i? ¿Alguien que lo google? Antes No ¿80i? No El pico Necesito el momento Necesito el momento A las 4 de la tarde Pero fue antes del 90 Sí Entonces sí Entonces sí Antes de nada Mucho antes de hacer ni la noticia rebelde ni nada Me entero que se separa a su ¿No? ¿Qué hago? 88 Lo llamo Arnedo por teléfono Hola ¿Qué tal? ¿Querés tocar conmigo? ¿Te reíste así? Ojalá Ojalá me hubiera reído así Por ahí me hubiera dado bola Por ahí me hubiera dado bola Inconsciencia total ¿Viste? Una que lo llama Y le dice Che Aparte para teléfono de línea En esa época Pero obvio Por eso Pero sí Teléfono de línea Y hola Me llamo Juana ¿Querés tocar conmigo? Ni si que alguien me pasó su número Porque antes aparte Te pasaban un número Sí, claro Este Nada Me acuerdo de eso Y me da mucha risa Del nivel de inconsciencia Bueno, pero hablaba De las ganas que tenías Eso sí Porque si no No llamás a nadie Eso sí Y Gustavo sí le dio bola Es que aparte yo Yo era muy fan de él ¿Viste? Pero para Santolaya Sí te dio bola Santolaya Le llevé un cassette De esos que tenía Y le gustó Y sí me dio bola Y ahí, bueno Ahí arranqué Digamos Así fue como arranqué Y tenés No sé si es la fantasía O la idea De un vélez entero Escuchándote No te va por ahí, ¿no? No creo que suceda Pero No, pero no es que es mi sueño Por eso, por eso te digo No te imagino Pero por ahí No, no Me gustan más los shows Íntimos Íntimos No, íntimos Para Para Hay que facturar ¿A qué le llamas íntimos? 300 No, no, no Ah, ponía más Ponele Sí, no, me gusta Por ejemplo Suponete todo este lugar Lleno Todo esto bien Bueno, esto ya Estamos en Movistar Arena Está ahí No, Movistar Arena Son montones Sí, sí Pero no Ponele así Lugares de 2.000 3.000 Que hay como una Cercanía suficiente Y sentir energía Y es como una cosa compacta Que bueno Por ahí los que tocan en River Dicen Es una lejanía Que te llena de energía Seguramente Así que Como no lo viví Sí, lo viví Pero no por mí Y Me gusta Lo importante es que esté lleno Lo que sea Es que sí Si es chiquito Si son 30 Que estén las 30 Claro Si son 100 Síndrome de la butaca vacía Es horrible Sean un millón O cinco Claro, si son 10.000 Y falta una butaca allá arriba No se vendió ¿Quién no vino? ¿Qué pasó? Es como el que se te duerme en el teatro Vamos a hacer un flashback Donde todavía no se ocupaba De butacas llenas ni vacías ¿No es cierto Karin? Me da miedo Vamos a ir Sí Porque ya de pequeñita Juana Se iba perfilando Para el lado de la canción Y de la música La vamos a ver A los 5 o 6 años Junto a su papá Horacio Molina Cantando la canción Te regalo esta canción Una canción especialmente Dedicada para el Día de la Madre A su mamá Mira Tengo que hacer un regalo Para el Día de la Madre No tiene que ser muy caro Ni muy chico Ni muy grande Papito vení ¿Qué pasa mi amor? ¿Qué pasa? Vení que te tengo que preguntar Una cosa Pero ¡Shh! En secreto ¿Eh? Bueno mi linda princesa Ahora ya estamos solitos ¿Qué te parece papito? ¿Qué podríamos comprarle? Una perla Cuesta mucho Una blusa Tiene varias Y de seda natural Ah, Jessie ¿Qué? ¿Por qué no le regalamos esta canción? Buena idea Te deseamos mil felicidades en tu día Mamá Me gusta No te acordás de esto Eso me acuerdo perfecto ¿También? Sí Eso me acuerdo muy bien Porque yo pensaba que era para mi mamá Claro No para las mamás Te engañaron Alta traición Te engañaron Claro ¿Cuántos años de terapia te llevó este tema musical? No sé todavía Porque sigo Pero Ruth No lo pude resolver No lo pude resolver todavía ¿Ruth qué dijo? No Decimos Sí Ruth Traición Traición Eh Bache No, no Pasan ángeles Muchos ángeles Pasan acá Ah, sí Los ángeles De San Antonio De dónde crees que sacaste la parte del humor tuya De mi familia paterna ¿Qué venía? ¿Cómo venía? Porque tu papá Venía Músico Pero no Era muy gracioso Lo que pasa es que él se solemnizaba en televisión No, viste que tengo amigos que son muy geniales, cómicos, increíbles Pero cuando hacen su trabajo Se ponen formales Se ponen solemnes Digo, pero Como si diera vergüenza ser gracioso Claro Sí, como si Algo así Hay algo que hay que no ¿Y tu papá y alguien más que vos hayas visto? No, bueno, eran primero mi abuela y su hermano Que eran muy, muy graciosos Ella siempre imitaba al verdulero, a la almacenera, a lo que sea, todos, todo lo que fuera Qué raro siendo mujer, ¿no? Porque en esa época la mujer no era muy de imitar Bueno, ella imitaba Ella, eso yo no lo vi, me lo contaban, no sé quién me lo contó Ella era la más grande de sus hermanos Entonces iba al cine A los 12, suponete Y después lo sentabas a los hermanos Y les actuaba toda la película Increíble Toda íntegra de P a P Increíble Entonces estaban todos así Y hacía todos los personajes Y entonces viene y le hacía todo, todo, todo Entonces después de ella Sus hijos también O sea, mi papá y todos sus hermanos Y después mis primos también Y eran muy Graciosos Eran muy buenas las mesas Familiares Nos reuníamos mucho ¿Te llegaron a ver trabajar? Sí A los tíos Sí, 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 sí Sí, sí, sí Sí, no estaba pensando si mi abuela me había visto trabajar Pero apenas, sí Y bueno Me perdí, ¿qué estaba diciendo? Nada, que hacíamos de chicos De chicos ya jugábamos De chicos ya jugábamos a hacer imitaciones Por ejemplo, de los avisos Que en esa época eran novelas ¿Viste? Eran Duraban no sé cuántos minutos Duraban Y venía la historia De él que llegaba a la casa Ella que lo esperaba Entonces hacíamos todas las actuaciones Éramos dos equipos Y si el otro se equivocaba O en una mirada O en una M más corta o más larga Chao Listo Listo, te vas Sí, eliminado Qué loco, qué escuela, ¿eh? Porque no era uno Eran todos Eran todos Por eso pido que mi tío me llamó Para hacer, sí, qué sé Porque sabía Estaba buscando No, ella puede hacer algo Y este Y yo fui la única Que aproveché Digamos Esa Sí, sí Esa parte que aprendiste Naturalmente En la familia Para vos Es natural imitar No es que decís Me voy a poner a imitar No, no, no Es más Cuando me quiero poner a imitar Hay gente que no me sale No es que yo imito Soy imitadora serial Claro Hay mucha gente Que me encantaría ser ese personaje Y no me sale Como que no Es por osmosis ¿Viste? Y por qué crees que salieron Los personajes que salieron Ventana, Flor Delí Todos los que vimos Ruth O sea, ¿de dónde pensás que vienen? Bueno ¿Por qué me salen? ¿O de dónde salieron? ¿De dónde vienen? Los vi a todos Claro Existían todos Son personas que pasaron por tu vida Sí, sí, sí La psicóloga Era una profesora mía De la facultad Le mandamos un beso No de psicología Le mandamos un beso No, no de psicología Y te llamaron así compañeros Que te decían No, estás haciendo fulana No No, porque existían Eran como estereotipos Estereotipos, sí, bueno Vos le dabas una vueltita más de rosca Bueno Y había que exagerarlo un poco Claro, para fijar la idea Decía China Claro, para fijar la idea, sí Este ¿La del supermercado, por ejemplo? La del supermercado Era la coreana de enfrente Claro Sí Que antes La primera vez que hice la coreana Fue en el programa de Gazaya Ah Sí Flor Delí Se llamaba Flor Delí Sí Y tenía toda la familia En toda la familia se llamaba Esponja Estante ¿Cómo era? No sé Góndola Góndola El padre se llamaba Góndola Porque eran Primero decía el nombre en coreano Y después lo decía La traducida Que ellos traducen sus nombres Sí Entonces, pero primero Se habían traducido En cosas de supermercado Y hablaban en Audrale De Audrale Audrale La cerveza de Audrale Era todo Audrale Lo bueno porque pinta una época Además Claro Después se me fue formando La coreana En el programa Porque primero la tenía Era un personaje Muy tremendo Y después Empezó a Como hablar distinto Es el único personaje Que mutó Que mutó Sí Tiene vida propia Y el día que es Ventana Corran y te cuento Bueno, vamos a ir a comer Con Mirta Legrán Vamos a ir a la mesa Más conocida del país A la mesa de Mirta Legrán Acá en este canal En Canal 9 En el año 94 Juana fue a la mesa Pero fue acompañada Por su hija Francisca Que era muy, muy chiquitita Mirá Está llegando Juana Vení, Juanita Ay, qué divina Bienvenida Muchas felicidades Para ti Vente La familia Bueno, no Hay que darle de comer A la beba No, Francisca No, no No, no No, no No, no No, no No, no A ver, primer plano De Francisca Mirá, está bostezando Por favor Primerísimo plano ¿Ya está estando? Ya, viste La maquillamos toda Sí, sí Esto cambió tu vida, Juana Totalmente Sí, sí, sí Qué divina Qué divina Qué divina Un mes y algo debe tener Un mes y unos días Y unos días ¿Es la primera vez que aparece O antes la presentaste en televisión? No, no, no Esta es la primicia La primicia No, no Nos morimos por la primicia De verdad La primicia Francisca Mayor con nosotros Se está presentando en televisión Y en sociedad Increíble Vos te sentís ahora feliz Y sí Me siento real Estabas embarazada Estabas muy contenta Mirá a la Juana Molina con una beba Yo no puedo creer Yo tampoco Tampoco Pero es cierto Padre que dicen chunchun, Horacio Están cagadas Va veando Inés, Inés, Inés Ahora la veo más La ves más Ahora la veo Te va a visitar Claro, claro Va a ver a la bebita Va a ver a ella A mí no me da ni cinco Debe ser la locura de toda la familia Convirtan en aire Yo no tengo eso ¿Dónde lo sacaron? Lo tenés ahora Porque te lo mandamos por WhatsApp Sí Pero por WhatsApp Le baja mucho la calidad Bueno, a vos te vamos a mandar un pendrive Por favor Sí Me lo llevo de acá ¿Cómo hiciste? Porque no te imagino que hoy llevaras un A presentar a tu hija a la tele No, no No, no Inconsciencia Porque no es tu perfil No, ni en pedo Por eso digo ¿Qué hacía? No, no Por lo que digo ¿Qué? No sé Yo creo que fui con ella Porque no tenía dónde dejarla Ay, bueno, voy Fui ¿Dónde? ¿No con quién? ¿Dónde? Bueno, vamos a la de mi tarde No se para, Che todavía Che, para No caminas como ventana Hoy tiene Francisca 29 acaba de cumplir 29 Que no nos están mirando Sépanlo Quizás nos están mirando ¿En serio? Sí, Panchina ¿Se están mirando? Panchi Panchi ¿Tiene tu gen? ¿Eh? Ella tiene Tiene, pero lo hace con sus amigos No conmigo O sea, no le interesa Yo nunca la había visto Y una vez Este En el colegio Alguien me dijo Ay, qué graciosa ¿Qué es tu hija? Haciendo Imitando ¿Qué hija? Mi hija ¿Estás segura? Me enteré así Que hacía Bueno, me habías dicho nada ¿Te gustaría hacer un dúo? No, no, pero ¿te gustaría que siga Este Tu beta o No, no, me gustaría que hiciera lo que quiera No, no, ya sé Pero uno siempre tiene su corazoncito Es decir No, no Yo creo que el corazoncito está puesto en la En pasarla lo mejor posible Claro Supera la fórmula uno No sé Bueno, ahora nos vamos a ir ¿A dónde? Si recién llegó Y a la música Vamos a ir a donde Ella quería ir Y de repente la vida La debió un ratito Y a dónde vamos, Karina Vamos a ir a ver a Juana Molina En vivo En los escenarios En distintos escenarios Vamos a recorrer Estas más de dos décadas De música Se está preocupando Vamos a ir a verla Si hay cosas viejas Mejor Vamos a ir a verla En Santiago de Chile En el año 2007 Vamos a verla en su participación En Tiny Desk Este ciclo en YouTube Que tiene millones de vistas Vamos a verla también En La Ballena Azul En el CSK Y en algunos lugares más Mira Ya ese perro No lo aguanto Se lo ruego Si no calla ya mismo Ese perro Yo me muero Si nací así Mi don De la belleza Si la gracia de bailar Te había sido dada Uno debió perder La vergüenza Hace tanto Como me hizo perder La vergüenza En mis años Por el sur Surta en la tierra Avanzó Dejarlo de los Y la oscuridad ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¿Y dónde te sentís más plena? Sí Sí Sí, mi señor Sí, cuando canta La verdad que me siento bien Sí Se me acomoda la voz ¿No es bien? Bajá, bajá Sí 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 Hola, ¿qué tal? Los carcascos Hola 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 Me ayudó mucho Sí El profesor del canto Es un fenómeno Ni se nota Ni se nota Chora ¿Cómo que vamos a poder grabar en serio? ¿Te das cuenta? No sé Con él y Laila Uy, sí Cuántos años No me acuerdo que me preguntaste No, nada Se sentía más plena y dijiste Sí No, bueno No hice la boca ¿Te gusta cantar? Ay Dios Sí Bueno, más o menos Bueno Lo que más me gusta Está llorando Está llorando Ya te dije la lágrima Está llorando Otro tema Sandovia Sati No hay un corte, señora No, no Lo que dice No hay cortes en este programa No, no No, no Así hasta la luz Te traemos una penina Hacemos el corte Para que volvamos al baño Y seguimos Basta Sí Como un buen sillón No hay problema No, lo que me pasa Cuando Hay momentos de la música Que me llevan a lugares Que no No los cambiaría por nada Cuando Uy, tu micrófono No, no Más izquierda Levantalo Y no pasa nada Y seguimos charlando El tema es que no se haya Ah, que había un agujerito En el sillón Lo ves Lo ves como algo No contaban con mi astucia Cuando lo saqué Al almohadón Claro Ah, eso pasó Escucha, pero vos Pensás que es algo espiritual Vibratorio O a dónde vas Yo creo que Viste Ay, esperá Que se me enredó el pelo En esta cosa Está perfecto Este Pero no lo tenés No lo tenés No lo tenés al micrófono A esto sí lo tengo Mirá Acá está No, no, no No lo mire No lo mire No lo mire No lo mire No, si no te mirás así la nota Tú puedes Tú puedes Todos habrán leído O oído hablar del zen Y lo que significa Vivir el presente Ahora Bueno, yo creo Cantando te pasa No siempre Sí, sí, sí Pero me pasa Haciendo música Más que nada Tocando Llego a un momento Donde no Es increíble Lo que se siente Como una cosa De no Que no hay futuro Ni pasado Estás ahí Estás en el presente Bueno Estás Y sos como No te das cuenta Sos como guía Y turista Que siempre lo dije 40 veces esto ya Pero es la mejor Analogía que encuentro Sos como guía Y turista a la vez Que sentís que el instrumento O la música Te está diciendo Qué hacer Pero sos vos El que lo hace Pero no reconoces En qué momento Es como cuando te dejas Llevar en el baile Que te llevan para allá Y vos no sabías Qué iba a ser para allá Y algo que nos estás diciendo Que es la felicidad Es que ni siquiera Hay lugar para la felicidad Es un momento De De Bienestar Total Aquí y ahora Qué lindo Sí, claro Muy lindo Muy lindo Eso para mí No tiene No tiene No quiero irme de ahí Claro Y cuando cantás ¿A quién le cantás? ¿Vos pensás que le estás cantando a alguien? No, no tampoco Estoy ahí En el tema En la música Y cada vez me pasa más De que me De llegar a veces A momentos así En vivo Cuando eso pasa Es La gloria total No como realmente Desaparecer No estar No estar consciente De dónde estás De dónde estás De lo que estás haciendo Que hay gente Y ahora No hace mucho Empezó a pasarme eso De que Estoy en el escenario Haciendo Algo Y Entro en ese Túnel Está buenísimo Sí La verdad es que sí No, es que cada uno Encuentra eso Haciendo alguna actividad O cantando O música Haciendo yoga Haciendo Algunos cocinando No sé Cada uno la encuentra Sí Pero está bueno Hablo encontrado Sí Eso me encanta Y además es muy Puedo estar horas 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 No te cansás ¿Pajarito? Ah, son las seis y media De mañana Bueno, es como el TDK de noventa Que no terminaba nunca De más o menos Sí, muy parecido Vamos ¿A dónde te gustaría Que vaya tu carrera musical? ¿Qué te...? Tenés un rumbo? Me gustaría que siga Que siguiera yendo No, eso es mantener Que siguiera yendo Con eso, sí Pero no tenés un norte Que decís No, quiero llegar a... No, quiero llegar A pensar cada vez menos Eso sí Está cerca, ¿eh? ¿Cómo sería? Estás esperando Que me dijeras algo Claro, sería... Yo ya llegué hace rato ¿Te digo? Sí Bueno, vamos a ver La parte fílmica De tus trabajos ¿No, Karina? Fílmica Sí Porque vamos a ver La creatividad de Juana Molina También en lo audiovisual Con los videoclips De sus canciones Ahí combina la música Y lo audiovisual Vamos a ver Imágenes de Paraguaya Uno de los videoclips Protagonizado por Chunchuna Villafañe ¿Qué pasó? ¿Qué? ¿Te olvidaste algo? Hubiera elegido otro Ah, Cosoco Ya está Lo googleamos Eras Y lo decidí yo También Los vemos Ah, son pedacitos de esos Bien, ok Bien, vamos a verlos Tomando la singer Gladys Algo pasó Que me fue incomodando Es como Se está A como Conjada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Ahora te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Días Te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Días Te esperé 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Años Te esperé No decidí yo, decidí yo, decidí yo No decidí yo, decidí yo, decidí yo ¿Quién decidió que también va a decidir? ¿Qué pasó? Y bueno, está complicado Estaba depre ese día Mira, quiero que me agarre un colectivo No, bueno, iba de contramar En la costa negra Decidió ella Decidió ella La de un mario, pero no suicida Estaba Chunchunan el primero, ¿no? Apareció Chunchunan Y unas cabezas Y unas cabezas Es que fuimos a un lugar que habíamos alquilado para una casa No me acuerdo dónde era, pero en el sur El sur de Buenos Aires Y habíamos, nos ofrecían la parte de abajo Y era como todo lindo, viste una casa muy vieja, muy linda Pero era como que, y arriba que hay No, no, arriba está todo, olvidate Acá es Arriba no Y subimos Y estaba lo mejor Podemos filmarlo acá Nos gusta esto Claro, sí, sí Estaba todo como había sido, pero Y había, estaban esas cabezas en un cuarto Las cabezas Y sos de soñar vos los videos, los planeás Ah, pensé que se iba a preguntar si soñaba mucho Porque sueño un montón ¿Soñás mucho, Juana? A nadie le pregunté nunca si soñaba mucho Bueno, no importa Si querés, te pregunto No, no, pensé que me iba a preguntar eso No, pero soñás con tus trabajos ¿Viste cuando uno apoya la cabeza en la almohada que se va? No No No, no, no Además soy muy dispersa Entonces a veces Empezamos a pensar una cosa y después ya se fue No, no, claro Cuando me voy a dormir por ahí ya estoy A menos que esté grabando un disco Que es como Ah, bueno, estás laburando No, y aparte no me quiero ir a dormir Me voy a dormir porque digo Che, un rato tengo que dormir Claro Estás en un proceso en realidad Estoy en un proceso donde me duermo Y a veces Me digo, ay, esta melodía Y a veces me levanto y voy y la grabo Para no olvidármela O la grabo en el teléfono En el teléfono de la mañana oigo el teléfono y digo ¿Qué grabé? ¿Qué dice la señora? ¿Le gusta cantar? Sí 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 Sello discográfico propio ¿Viste? ¿Sonza? Sí Yo tengo sello y vos Yo Está sellado Lo cierto, Karin, tiene todo Karin no lo sabe, creo No, era un momento No, era un momento Pero sí Pero que nos cuente del sello No es el momento Contanos vos de tu sello propio Ah, tengo que hablar Sí, es tu turno Te dimos un guión Señalos, hizo así Te dimos un guión Te dimos un guión No, dice cualquiera de los dos Eso quiere decir Ah, de un taping A veces las sellas no salen Ay, yo no sé hacer eso ¿Y cuándo fue que dijiste Bueno, quiero tenerse yo propio? No, no lo dije yo No lo dije yo Yo hace cinco años que trabajo De distintas maneras Con Mario Agustín González Opa Sí Que empezó como asistente Yo todo el tiempo Siempre tiraba alguna idea Otra idea Otra idea Otra idea Otra idea Bueno, es una persona sumamente importante Y sabe muchísimo de la industria discográfica A lo largo de los años Pero no, yo sé de la industria No, no, no De la práctica No sé, no Le gusta saber lo que pasó Cómo fue Cuando editaron en tal disco Es experto en psicodelia Entonces, bueno Cuando editaron el disco de no sé quién En el 65 En realidad Lo hicieron así Y porque Entonces El origen de todo El origen de todo Y las causas Y la evolución O la involución Y qué sé yo Y muy apasionado Entonces Me cuenta Estaba ya Hemos estado distanciados un poco Y viene y me cuenta Cuando nos reencontramos Que tenía unas Que había encontrado unas cintas Unas cintas que Que estaban perdidas Que yo me cuenta Cómo encuentras esas cintas Que las estaban medio Como que estaban abandonadas En una caja Y cuando me dice De qué son las cintas Yo casi me da un paro cardíaco ¿Por qué? Porque eran de un disco Que yo escuché toda mi infancia No Que se llama Que se llama Musicación Cuatro y medio Que era Lo que después se llamó Candombebit En Uruguay Este Y yo digo ¿Cómo que tenés la cinta? Claro No es algo que todo el mundo Primero no es algo que todo el mundo Conozca Claro Por eso no es Uno de los Beatles Claro No es los Beatles Me dijo eso Y él sabía que yo Era esa persona No será mentira Te lo dijo a propósito Para que vos digas Volví a mí Entonces Me volví loca Empezamos Limpió Todas las cintas Todo el trabajo Increíble Que había que hacer Las había bajado La primera vez Para escucharlas Y después las dejó Al resguardo Y yo no podía creer Porque además De las canciones Que ya conocía Había canciones inéditas Que no habías escuchado Que nunca había escuchado Que habían quedado afuera De los discos Discos que no se habían terminado Que barro Toda una cosa de locos Y con el tiempo Muy lentamente Me fue armando El bocho Hasta que me dijo No querés Yo quiero editar esto No querés asociarte O yo Yo dije No, yo también Grité y dije Sí Me parece que Ya no, chiquito Y entonces Bueno Digamos que el sello La idea del sello Es mucho Más bien de él Pero los dos Participamos En la elección De las dos Cosas que hicimos Este Fue la Sí Es el Digamos El que tuvo la idea Y las ganas De llevarlo adelante De llevarlo adelante Es él Y ahora que se viene Adelante Shows por Europa Me dicen Ahora Sí Y mirá Ahora Estoy Bueno, ahora estoy Terminando un disco Sí Que fuimos a grabar A Córdoba Con Diego López De Arcaute Y con Matías Snyder Un estudio Lindísimo Grabamos 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 Y ahora Y ahora yo me tengo Que poner A cocinar Con todos Esos ingredientes Una vez que grabamos Y queda La canción Y ya está Yo me damos como Por ejemplo 20 minutos De una idea Entonces Hay que mezclarlo Editarlo Cortarlo Tengo que ver Que queda Que no Que se Yo nunca grabo No suelo trabajar así Pero bueno Salió así Salió así Esta vez Y después te vas a Chile Después voy a Chile La semana que viene Eso antes Voy antes a Chile Antes a Chile Y sí Porque en una semana No me va a salir un disco Este Me voy la semana que viene A Chile Al Wumad Wumad No sé cómo se pronuncia Y este Y después Me voy a Es con P Potrerillos Portillo Potrerillos Es en Chile Es Mendoza Mendoza Es en Mendoza Sí, sí, sí Sí, sí O el Plumerillo No, no, no A Potrerillos A Potrerillos La otra semana Y después Bueno Estamos armando Giras para Para la primavera De acá Y el otoño De allá Y eso Tenemos que levantar acá No, no Es que se está terminando La nota Ahora viene la parte Que te despedimos Ahora viene ¿Hace a propósito Que hacen como que sea un bafón? Sí, sí, sí Como que sea un bafón Para que te extrañe Claro Y ya se quiere ir Pará Este programa Es el único programa Que no despide a sus invitados Es chau así Y como sigue el programa Viste que te recibimos A vos te van a producir Ahora ni si No Gracias por haber venido La pasaste bien Buenita El beso te lo mando por Instagram Pero léilo Dale En serio Porque me hace mal No, porque no llega la doble Soy muy sensible Claro Bueno, gracias No tenés corazón Así que no tenés Juana Gracias Juana La pasaste bien Hermosa Vamos Vamos Volve Vuelve Vuelve la semana Que